¡Adelante, Huevo! ¡Ay, qué moda! ¡Espectacular, espectacular! ¡Me encanta! La primera vez que salí al escenario, estaba muerto de miedo. Tenía tanto que darte... Todos trataban de adivinar quién era Huevo. Y lo que no sabían es que por dentro yo me estaba descubriendo a mí misma. Es que tiene una energía tan bonita, no sé, me tiene enamorada. Fantástica, divertida como siempre y además generosa. Ser Huevo ha hecho que salga de mi zona de confort y me ha permitido hacer cosas que nunca habría imaginado. Por eso no lo cambiaría por nada del mundo. Y gracias a este programa vamos a descubrir que en el escenario tiene este desparpajo, pero que ni ella misma lo sabía. ¡Huevo! ¡Huevo! Pero ya sé que nada podrá ni con Huevo ni conmigo. ¡Huevo!